Vamos a seguir con los militares, señoras y señores. Vamos a ver ahora un trabajo sobre las obras y los trabajos que justamente ha realizado la Armada Dominicana en los últimos tiempos al frente del Vicealmirante Emilio Recio Segura, que ha hecho una serie de obras importantes que tienen que ver con el desenvolvimiento de la Armada y con el desenvolvimiento de los soldados de la Armada Dominicana. Vamos a ver el siguiente trabajo. Visitar la base naval 27 de febrero de la Armada de la República Dominicana en Santo Domingo Este es estar en una zona rodeada de barcos, lanchas y veleros. Una edificación construida a principios de la década de los años 50 en la era de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, actualmente bajo el mandato del Vicealmirante Emilio Recio Segura, algunas edificaciones han sido sometidas a una serie de remodelaciones, otras construidas recientemente con el propósito del bienestar de los guardias marinas. Dentro del plan de salud hay el planteamiento de un hospital que no se ha logrado pero queda en planes. Está también la adquisición de equipos para el mejoramiento y el uso de los médicos de la institución. Igualmente está la adquisición de equipos para la distesa operacional de la institución. Como efectivamente en el día de ayer recibimos la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos y del Comando Sur de los Estados Unidos, la adquisición de un buque de 87 pies, perdón, de 87 pies exactamente, de eslora, el cual nos va a servir para la distesa operacional y darle respuesta a esas amenazas en todo el litoral nacional. Entre los arremozamientos y construcciones están la primera iglesia castrense del país, Nuestra Señora del Amparo, inaugurada en 1953. También está recientemente remozado el salón de eventos con capacidad para 300 personas. Aquí anteriormente funcionó un cine auditorio. Otra área remozada es el cuartel de alistados, camas, colchones, sistemas eléctricos, baños, clóset, entre otros. También el comedor y la cocina, así como la instalación de un congelador para los alimentos. De igual forma, podemos ver al fondo, el comedor para el listado. Fue remozado toda la cocina y todo el equipaje de la cocina para el listado. Todo esto es redunda en el mejoramiento del personal. Esta gestión también construyó, y está en su fase de terminación, una planta de tratamiento y envasadora de agua, para abastecer personal de la base y miembros de la armada. En la dirección de Dragas y Pesca, allí fue ampliado el taller de mantenimiento de botes interceptores, mientras se construye una rampa para capacidad de 10 botes de estos mismos, con la finalidad de que estén fijos en la zona ante cualquier emergencia, y una flotilla de camionetas utilizadas en la seguridad ciudadana. Una de las adquisiciones a resaltar es la máquina de dragados y un interceptor para el retiro de las lilas que emana el río Osama, adquiridos en la gestión actual. Allí también se construye una extensión del Club Naval de Oficiales, que incluye gasebo, paseo, toda la orilla del río con mirador a la ciudad de Santo Domingo, esto en coordinación con el Ministerio de Turismo. En la Academia Naval, donde se forman los guardias marinas, allí fue remozado el comedor con capacidad para 200 personas, la ventilación, cocina y pintura. Se adquirió una planta eléctrica, se remozó el cuerpo médico, la planta de tratamiento y también la pista de acondicionamiento físico. La Armada abasteció de nuevas camas, colchones adecuados, los utensilios de lo que lleva una instalación militar para el mejoramiento de las condiciones del soldado. Las aulas de los cadetes, recibir docencias, los aires, televisiones e internet fueron adquiridos para su mejor desempeño, así como un máster y un buque para entrenamientos. Está también próximo a inaugurarse lo que es un gimnasio para el bienestar de todos los miembros de la Armada. Tenemos también instalado ya y funcionando el laboratorio práctico de marinería en la Escuela Naval, la adecuación, la climatización para la enseñanza. En la base 27 de febrero, recientemente fue inaugurado un supermercado ISFAP, con farmacia y productos a bajo costo, tanto para uso de los militares como para personas que residen en los alrededores, mientras que la Escuela de Manualidades fue inaugurada recientemente. Es así la forma en que esta institución, la que defiende el espacio marítimo de nuestra nación, también ha remozado otras edificaciones que pertenecen a la Armada ubicada en el interior del país. Junior Trinidad, Objetivo 5.